La cultura del barrio La cultura del barrio nace de acción antifascista. Lo que hicimos fue poner un 24 de marzo para hacer el primer festival antifascista en la calle. Ahí entendimos realmente que la unión de culturas callequeras era lo que íbamos. La idea de la cultura del barrio es construir. El asco era... se inundaba. Todo chapa, cartón, madera, dos autos abandonados. Pensamos de cero, el lugar venido a menos. Había que tirar paredes, había que armar un escenario. Quiero poderse trabajar. El lugar ya nos quedaba chicos. El cambio de sed dejó un salto muy grande. Nosotros desde que arrancamos quisimos hacer algo nuevo. Primero, no hay un club de skin en Argentina. Nosotros nos pusimos una bandera que es difícil de bancar. Mucha gente que entra acá se dice Che, ¿cómo es esto de skin, gente antirracista, viste? La mejor manera de sacarte el prejuicio con eso es ir a un lugar y ver cómo es. Pero ya si venís, es un lugar abierto con todas las consignas que tenemos por todos lados. Parece que ya no hay mucho que explicar. El antifascismo, la autogestión, sigue siendo un lugar, un espacio que se convierte en escuela. Está bueno abrir el juego a otras bandas que puedan conocer tu cultura, vos conocer la de ellos. Vas tomando parte de todo para generar algo mucho más positivo, mucho más copado que ayuda al crecimiento también de todas las culturas. Todo el tiempo nos vamos a sorprender con cosas nuevas y todo el tiempo vamos a activar. Bueno, ese me parece que es el desafío interesante de este proyecto, ¿no? Un espacio como Cultura de Barrio puede recibir bandas y culturas y otras expresiones culturales por décadas. Es una parte súper grande de mi vida, la cultura. Esto es lo que hacemos. Todos levantamos este lugar. Siempre digo, pero no consigo mi vida sin la cultura del barrio. Vamos a estar los que nos activan con todo o nada. Insanio.